Hola amigos, buena semana para todos. Soy Danny44 y les doy la bienvenida a American Wilds. Ya nos vamos a buscar un mapa, que en este caso es el Sigen 4. Vamos a poner algún mod. El Western Star 6900XD en la variante 714WM. Una bestia de camión. E iniciamos el modo casual. Es un camión monstruo con ruedas de tractor grande. Así que... El rato, ¿verdad? Y elơn. Ya nos vamos a Primero cargar diésel En este camión masivo En el mapa de enero Permiso Una capa de hielo Y mucha nieve Con la caja en directa Empieza a patinar Así que el modo mas rápido de llevarlo A menos el que encontré yo Es poner la baja Y la segunda marcha Esto es lo mas rápido que va En ciertas partes dificiles de la nieve Bueno Bueno tiene problemitas ahí Teniendo alguna serie de problemitas Con la cámara Acá busco pisar el pie de la De la montaña Para que tenga mas tracción Acá nos vamos al hielo Con mucho cuidado Porque este camión es tan pesado Es tan grande y pesado Que se va para abajo el hielo Y despues no hay quien lo saque Un par de troncos ahí Un par de troncos ahí Parece que hay imaginarios Parece que hay imaginarios Que se va para abajo el hielo Tiene una caja Tiene una caja Un par de troncos ahí Ruvida Verde Un par de troncos ahí 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 De manera Un par de trono Cuau Un par de trono Sorprendente como patina tanto en la nieve este camión Con esas super ruedas ¿Y qué le pasó a los troncos? ¿Están quemados? ¿Están ahumados? The fuck Uh Una alta velocidad por el hielo Boom Acá literalmente se arrastra Vamos a tratar de pisar el pie de la montaña Es un truco que funciona y mucho Acá se arrastra demasiado Ahí tracciona mejor No queda patinando Y encima más rápido Pero Es evidente que esas ruedas no son para nieve Son muy duras, muy pesadas esas ruedas Evidentemente son para tierra firme Como acá Acá hay tierra firme El camión va rápido El camión no es lento Tiene su buena velocidad para el tamaño que tiene El tema es que en la nieve se arrastra En una nieve pesada se arrastra El camión va después Hola y ¿Es importante? ¿Te gusta que se va a dar una Grammy worstedad? ¿Te gusta el enclajado? Le cuesta un montón la nieve. Le cuesta un montón la nieve. Literalmente se arrastra. Le cuesta un montón la nieve. 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 La nieve. Le cuesta un montón 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 la nieve. Son cuatro cerraderos. Le cuesta un montón la nieve. 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 Solo dos vehículos probé Que andan realmente rápido en este mapa En el mapa de enero Así se llama el mapa Enero Y pienso que con esos vehículos Tal vez lo puede hacer en una hora el mapa este Es un mapa grande Y hay otra variante de este mapa Sigen Este es el Sigen 4 Hay un Sigen 6 Que ese si lo terminé Y no son 4 Aserraderos Son 7 Y me llevo así Un montón de horas Me llevo un montón de horas Usando este camión Y otros camiones Pero En si para este Para este mod De American Wild Quiero usar solo vehículos americanos Obviamente Y otro camión que usé Para hacer el mapa es Sigen 6 No era americano Entonces tampoco me sirve Meterlo en este video Sigen 7 por fin estamos saliendo de este camino es una tortura no hay bajada que le sirva bien simplemente no no puede con esa nieve por suerte acá anda veamos una más 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Incluso en el hielo y en el agua esta va bastante rápido Bastante rápido Lo que lo mata es la nieve Más troncos ahumados Vamos camión Vamos a tratar de lograr la velocidad 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 En el hielo todo bien pero en la nieve Es una lágrima Vamos a tratar de lograr la velocidad 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 Y todo esto para un solo aserradero, el mapa tiene 4, imagínense el tiempo que toma, imagínense el mapa que tiene 7 aserraderos, es interminable, lleva demasiadas horas. Lo hago, el mapa me gusta, pero no para subir a mi canal, son muchas horas. Quizá hacer dos videos de una hora, pero ya este mapa se me va 5 horas, 4 o 5 horas. Es demasiado tiempo. Gracias. 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 el vehículo se mueve no es que nos sirva pero claro a esta velocidad y como digo hay otros vehículos que ni siquiera a esta velocidad simplemente se atascan y no salen nunca más camiones que en otros mapas son camiones buenos acá no sirven literalmente no sirven este se arrastra pero hace el trabajo hola de nuevo ahí tenemos el primer cerradero de cuatro y por acá vamos dejando este video amigos ya pasó la media hora y obviamente no da para para hacerlos todos se va mucho tiempo por eso no no lo completo espero que igual se hayan entretenido y les digo hasta la próxima pásenla bien y y y y